Yo no voy a estar de acuerdo, digamos, ni apoyar ningún tipo de proyecto que signifique incrementar la contaminación de la región y particularmente el Valle del Huasco que yo represento y especialmente la comuna de Huasco que hoy día tiene tremenda problema de medio ambiente, digamos, especialmente contaminación del aire producto de la presencia de otras termoeléctricas y de otro tipo de industria relacionada con el cierre todos sabemos que la principal causa de la contaminación en la comuna de Huasco es el cierre produce, digamos, más que se produce, está en el medio ambiente producto de la falta de consciencia de la empresa que trabaja con ese mineral y que permite que, por ejemplo, los tres transiten por la misma comuna de Huasco al descuerto y por lo tanto las partículas de cierre, digamos, se descenden y eso es lo que genera la mayor contaminación en la comuna y uno la puede ver a simple vista, es cuestión de pasar un dedo por encima de cualquier planta o cualquier cosa en Huasco y queda negro, digamos, lo que demuestra la mala calidad del aire en esa comuna.